Yo le pido al presidente y digamos a los comunicistas de los que están como han pancenado y como Cámara, es que no dejemos acabar el campo. El campo da muchas de las cosas y aquí se beneficia, o sea, nosotros producimos para grandes ciudades. Le pedimos al gobierno nacional, al Congreso de la República, que modifique una ley donde le sea más asequible la forma de un aprovechamiento forestal de un árbol y que se motive más bien a que se siembre. Colombia es un país netamente campesino, netamente agrícola. El potencial de Colombia a nivel internacional, uno de los potenciales que tiene es el agrícola. Y en este momento se tiene olvidado al campo, entonces es importante fortalecer las políticas públicas para generar incentivos a la gente del campo.